¿Qué es el proyecto de medicina rural? Para ese médico radicado se lo estamos ofreciendo en un sistema en colaboración con lo que es toda nuestra experiencia en medicina comunitaria, medicina familiar y comunitaria. La idea es un médico que está terminando su residencia en medicina familiar y comunitaria, hace un compromiso de un año en una de estas sedes donde va a trabajar de lunes a viernes, donde va a trabajar en un horario, por supuesto, y donde va a tener un salario que le va a remunerar, además de que se le da la infraestructura para poder estar dentro de esto. La idea es que sea rotativo, es decir, la idea es que la experiencia pueda ser cada vez más grande y abarcando, y la idea es que esto es un comenzar. El llamado se va a efectuar, pretendemos que con la generación que hoy está terminando, se va a generar un llamado para poder hacer ese cuarto año, y como resultado de ese llamado se van a elegir las personas que corresponden a los distintos lugares, un poco eso es algo que se va a discutir con las otras dos partes, pero bueno, es algo que nosotros esperamos que en el correr de meses, o sea que a principios del año que viene, ya podamos decir que tenemos un sistema de medicina rural, después de casi 20 años que no existía nada de esto, ¿verdad? Yo creo que es bien importante.